... ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Bailes del Candil. La pasada semana terminamos con un bolero, concretamente el de Villacarrillo, y vamos a comenzar hoy con otro, en este caso de Úbeda. Muy parecidos, pero cada uno con su peculiaridad. También lo harán los chicos y chicas de la Asociación de Coros y Danza Lola Torres, serán los que bailen, y Villacos y Cilia, su directora, la que explique en primer lugar las características de este baile. El bolero fue un baile creado por profesionales en pleno siglo XIII, no sucediendo lo mismo con el resto de los bailes. Según los tratados que se consulten, se da su invención a Sebastián Cerezo o Antón Boliche, uno en La Mancha y el otro en Sevilla. Lo cierto es que se propagó con gran rapidez, empeñándose en enriquecerlo con sus invenciones y mudanzas, los mejores danzarines de Sevilla, de Cádiz, Valencia, Murcia y Madrid. El bolero toma la estructura de las seguidillas, así como numerosos pasos y posturas, y le agrega nuevos movimientos. Estos provienen del exterior. Recordar en este caso la influencia de la nueva monarquía de origen francés, instalándose en suelo español. También tuvo una gran influencia italiana durante el reinado de Carlos II, procedente del reino de Nápoles, que trajeron maestros de baile de los que aprenderán los españoles. En uno de sus escritos referente al bolero, Aurelio Campani dice que durante la primera mitad del siglo XIX era costumbre general terminar las funciones teatrales con el llamado baile nacional, consistente en pasos de bolero, bailado por varias parejas. Tal costumbre originó la frase proverbial de que el baile era la salsa de la comedia. El caso es que este baile adquiere tal popularidad en nuestra provincia que compite o se impone en alguna de nuestras localidades a las ya populares Jota y Fandango, siendo más prestigioso saber bailar el bolero y saberlo hacer bien, que los demás bailes, por ser estos generalmente de más fácil ejecución que los boleros. De ahí que no todo el mundo lo supiera o pudiera bailar, algo que ha contribuido a que la mayoría de los boleros de nuestra provincia hayan desaparecido por no encontrar a nadie que lo interpretara. En cuanto al bolero de Úbeda, sigue la misma temática que el resto de los de nuestra provincia. En su parte musical, con una misma melodía de las tres de las que se compone, a la que allá por el 1927 o 28, don Alfonso Higuera Rojas, destacadísimo uvetense, puso letra al bolero y el maestro, don Victoriano García, lo retocó con algunas correcciones musicales. Pero lo característico de nuestros boleros es que se interpreten solo musicalmente para lucimiento tanto de su melodía como del virtuosismo de sus ejecutantes. Este bolero básicamente se compone de un solo paso, pero tiene la dificultad, y esta radica, en que cada vez que realizan una vuelta, un cruce, etc., de los muchos de los que se compone el baile, tiene que cambiar la posición del cuerpo, por lo que hay que estar muy atentos para no equivocarse, como podrán ver. ¡Gracias! 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 Instrumentos imprescindibles para este baile suelen ser la guitarra y, como acompañamiento, las castañuelas. El fandango de Jodar se recogió en el año 1968 por el equipo de investigación de la sección femenina formado por la asesora técnica Manuela Ramírez de la Torre y acompañada de Purificación Navarro Aranda. Cinco años después estuve en esa localidad acompañada de varios miembros del grupo de danza para haber de encontrar más pasos y coplas que las ya recuperadas, como generalmente solemos hacer por si pudiéramos contactar con otras personas que por alguna circunstancia no se localizó en la primera visita. En esta ocasión no se consiguió nada nuevo y así dimos por finalizada la investigación de este fandango. Como Jaén ha sido considerada desde antiguo como paso de caravanas, tierra de transición entre las extensiones castellanas y las tierras del sur, con ello ha conseguido un mestizaje muy importante en su forma de ser, en costumbres y, como no, en las de bailar y cantar. De todas estas influencias se desprende que el fandango de Jodar, de ritmo a verde al lado, se haga en vez de en parejas en trío. Es muy probable que influyeran los comerciantes malagueños que en el último tercio del siglo XVIII vinieron a nuestra provincia a hacer sus intercambios, siguiendo la línea Jaén-Granada-Málaga. Y debido a esta posible influencia, poco a poco naciera este canto y baile con bastantes similitudes a los verdiales malagueños o de la alpujarra granadina. También se da el caso de que en la Sierra de Segura, concretamente en Siles y en Bea, tienen bailes de tresillo, pero con un estilo completamente diferente. Este baile, al igual que todo, es de carácter festivo. Según nos contaron, el día 25 de julio se celebraba una romería y este fandango, junto a su bolero, era bailado y cantado por todos los romeros que, entre traguitos de cuerva, que se hacía en todas las casas, y como aperitivo el trigo tostado, cogía cada vez más brío y los mozos y mozas bailaban con mucho más ahínco. Este fandango también se bailaba en el olivar, mientras comían los aceituneros. En las fiestas de pedimento de las novias, de donde arranca lo que ellas llamaban el estilo, o sea, bailarlo en triángulo, el novio en el centro y las dos mozas a los lados. Una de ellas podía ser la novia, o ambas amigas o conocidas de la familia de los novios. Como los bailes tienen mucho que ver con el entorno donde se van formando, este fandango no lo es menos. Antiguamente había que llevar el trigo a los molinos para hacer la molienda. También en los molinos de aceite, a la luz del candil, la gente joven, mientras les llegaba el turno para recoger la harina o le pesaban la aceituna para la obtención del aceite, se entretenían con toda clase de juegos, cuentos, chascarrillos, etc. Y en estas largas esperas es como nació este fandango, muy saltarín, en el que todos los finales de sus coplas, los bailarines lo finalizan dando varias vueltas seguidas, inclinados hacia el suelo, intentando con este movimiento rotatorio, imitar las piedras de las ruedas de los molinos. ¡Vamos a ver esa rubia molinera! ¡Vamos a ver esa rubia molinera! ¡Vamos a ver esa rubia molinera! El cura me lo quiere dar, el teniendo yo dinero, el cura me lo dará, y todo un día yo me muero. Tres Marías van por agua, y tres Marías van por agua, y ninguna lleva soga, y con las puertas de su pelo, sacan agua de la gloria, y tres Marías van por agua. Tres Marías Tres Marías